Como Luz Fernando fue identificado el joven asesinado en el barrio Niño Jesús, a escasos metros de la casa del alcalde de Quibdó, aunque fue llevado a un centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas. Estamos en la línea de investigación que desafortunadamente dentro de las estructuras criminales que están delinquiendo en el municipio también tienen algunas actividades criminales como ajustes de cuentas, todo esto a raíz de todas las rentas criminales que se presentan en narcotráfico, control territorial, extorsión, etc. Sí hay unas personas que desafortunadamente han perdido la vida, inocentes, en el cruce de estas confrontaciones. Llevamos una reducción, especialmente en el municipio de Quibdó, de 49 casos de homicidio con respecto al año anterior. La tarea y el trabajo se está haciendo. Aquí necesitamos es que la comunidad confíe en su policía y antes de que se presenten los homicidios, que es lo que esperamos y lo que deseamos, nos informen para nosotros de una u otra manera mitigar el hecho del homicidio. Tuvimos un caso donde gracias a la información de la comunidad nos informó oportunamente y hemos recuperado una persona sana y salva, su motocicleta, que es un medio de trabajo, y logramos la captura de tres personas con un arma de fuego. Entretanto, de manera descarada, los delincuentes buscan ingresar a los locales comerciales. En cámaras de seguridad quedaron en evidencia. Tenemos 207 cámaras, es el inventario que tenemos total, de las cuales están en funcionamiento 50 cámaras para fortalecimiento de la seguridad ciudadana del municipio de Quibdó. Ya hay una orientación para el mantenimiento de los mismos. Hay que entender que de las 207 cámaras, estamos también haciendo el diagnóstico de esas 207 cámaras, sin cuenta que tenemos en servicio, cuáles podemos nosotros ganar una ventaja operacional de las principales, que nos permiten cubrir algunos puntos críticos y de control. Hay un acercamiento ya con las autoridades administrativas para el mantenimiento de estas cámaras. Hay que entender que esta es una ubicación geográfica que tiene municipios, llueve mucho, y en el caso a veces los truenos, relámpagos que se presentan aquí, presentan algunos deterioros de las cámaras. La extorsión es otro dolor de cabeza para los quibdoseños. Triste, una persona que tenía un salón de belleza, por una amenaza extorsiva, se fue del municipio. Aquí está la gente pegada a criminales por 50 mil, por 20 mil. O sea, cuando hablamos de actividades ilícitas, economía ilícita, no solamente el narcotráfico, acá eran descantidades de dinero. Desafortunadamente, aquí cualquier persona puede dejar un volante, puede hacer una llamada extorsida a través de un celular y que da el pánico hacia la víctima. Y estamos hablando de los 20 mil, 50 mil, 100 mil, y de ahí para arriba, las cifras pueden ser 2, 3 millones de pesos. Afortunadamente, aquí estamos tocando el tema de la extorsión, que a veces las sumas no coinciden con la comisión de un delito, con la amenaza de una persona, y más en este caso, algunos casos, situaciones que nos llevan a preocupar, es el tema de los homicidios. Tenemos 317 capturados en lo que ha ocurrido el año, de los cuales 55 son menores de edad. En el desarrollo de las actividades operativas realizadas por el GAULA de la Policía Nacional del Departamento del Chocó, se realiza la captura en fragancia de una persona mayor de edad y la aprehensión de un adolescente. Estos sujetos venían realizando exigencias económicas al sector comercio y las construcciones, específicamente en este caso, por un valor de 25 millones de pesos, quienes intimidaban a las víctimas por medio de llamadas y mensajes. Uno de los sujetos, conocido como alias Bon Perú Andrés, sería el cabecilla financiero de una organización multicrimen que delinca en el municipio de Quibdó. Los capturados se dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República ordenó medidas de aseguramiento en centro carcelario. En la capital del Chocó, ya no se habla de sensación de inseguridad, sino de una realidad que aqueja a la población. Ante esto, el comandante de policía respondió. Bueno, las capacidades que tiene la institución, las que siempre han tenido, el componente de inteligencia, el componente de investigación criminal, el talento humano que está en las calles a través del modelo del servicio de policía. Las herramientas están dadas. También una parte, un insumo prioritario y primordial es la información que nos pueda suministrar la misma ciudadanía, la misma comunidad. Un proceso investigativo está alrededor de seis, siete meses. Con los insumos y con los elementos esenciales de información que nos brindan de manera inmediata, esos procesos de investigación se acortan. El tema es que cuando se llega a los sitios, al lugar de los hechos, las personas no ven nada, no hay comunicación de nada. Nos toca hacer un trabajo bastante orduo, empezar a mirar herramientas técnicas como son cámaras y posteriormente declaraciones, versiones y adelantar unos procesos de inteligencia, operaciones de inteligencia que nos permiten y nos dan en compañía de nuestra Fiscalía General de la Nación las líneas para continuar con los procesos de investigación. Estamos en todos los cascos urbanos, tenemos actividades desplegadas de control del servicio ordinario de policía, como son los patrullajes, fuera del modelo. Tenemos puestos de control como medidas disuasivas y preventivas. Tenemos a través de nuestra oficina de prevención, acercamientos y llevando como una oferta institucional de seguridad ciudadana a esos centros poblados, especialmente de Quibdó y municipios donde hay servicio de policía. El pie de fuerza con el que cuenta el departamento es el que hay y es el que está trabajando en este momento. Los apoyos que vienen de la ciudad capital, que vienen de Bogotá son el fortalecimiento de las capacidades que ya mencioné como son de inteligencia y policía judicial y algunos apoyos especializados, focalizados en ciertos y específicos delitos como es minería ilegal, como es la lucha contra las drogas, como es la investigación positiva de las líneas que tenemos para agilizar los procesos que hay para esclarecer los homicidios. El pie de fuerza que se pide en este caso de temas electorales es el que va a disponer la Policía Nacional, es el que va a disponer la Dirección General y pues obviamente aquí ya se están haciendo el acercamiento con las diferentes autoridades para lo que es el tema de la alimentación y estadía de esos profesionales 15 días, 20 días, el tiempo que se establezca acá. Lo que sí hay un compromiso alto que tenemos unas medidas que es ya la cancelación de permisos, la cancelación de actividades administrativas para uniformados y vamos a entrar en una recta donde vamos a tener casi el 100% de la disponibilidad del personal para cubrir el tema que se nos viene electoral. Para el tema de seguridad ciudadana, pues hacerlo de una manera mucho más focalizada, más inteligente, empezando a articular también con nuestros líderes, con la comunidad y obviamente haciendo un análisis y barrido de aquellos focos de preocupación donde se han presentado aquellos hechos de inseguridad y afectación a la seguridad ciudadana. El inventario que tenemos no oscilan más de 200 personas que están, digamos, de manera directa comprometidas con las actividades ilícitas. Hay otras personas que están por fuera de estas estructuras pero que de una u otra manera cooperan con estas estructuras. En el inventario que tenemos están alrededor de cinco estructuras criminales que están delinquiendo aquí en el municipio de Quibdó. Aunque las autoridades aseguran tener las estrategias para reducir la criminalidad en Quibdó, la ciudadanía dice sentirse desprotegida y espera que el nuevo mandatario tome las riendas para que la Villa de Asís vuelva a la tan anhelada tranquilidad.